Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a mostrarles lo que nos acaba de llegar para mejorar nuestra calidad de streams Entonces tenemos aquí el HyperX Quadcast S Vamos a ver si podemos mejorar nuestra calidad de audio para nuestros directos Acompáñenme al unboxing, vamos a ver que es lo que trae aquí adentro Vamos a ver que si es tan bonito como las fotos y los videos de las reviews Mientras realicemos el desempaquetado, les explicaré el por qué escogí este micrófono A comparación de otros en el mercado, también les traeré las pruebas de audio de este micrófono contra este otro micrófono Así como sin filtros este micrófono y este sin filtro Vamos a ver si los convence a ustedes, yo ya lo compré, vamos a ver si a mi me termina de llenar Esperemos que a ustedes también Y aquí tenemos nuestro micrófono HyperX Vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que trae dentro del paquete Uno de los motivos por el cual yo quiero cambiar de micrófono es porque mi actual micrófono está fallando Debido a diferentes motivos y quisiera subir su calidad El micrófono que tengo ahorita grabando el audio es el Newer Pero ya tiene conmigo más de 4 años Yo considero que es el momento adecuado para cambiar el micrófono actual por uno nuevo Ya que nos ha presentado distintos fallos a largo de los streams Pero no se ha rendido nuestro micrófono actual Entonces vamos a ver que es lo que nos trae este micrófono El empaque viene muy bien sellado Podemos ver que es completamente nuevo Lo conseguimos en Amazon en oferta ya que tiene sus 20 años en el mercado HyperX Y está lanzando distintos descuentos Y aquí podemos ver nuestro micrófono nuevo Se ve hermosísimo, la verdad Se ve hermoso Trae su base, creo que ya se puede parar completamente solo Trae su cable El cable es de una longitud de más de un metro Entonces podemos conectarlo tranquilamente a nuestro computador Aparte de su base, que ya se puede montar el micrófono completamente en nuestro escritorio Contiene un adaptador para poder montarlo en los brazos Lo cual es lo más factible y recomendable Ya que si eres streamer Te tienes que acercar el micrófono algunas ocasiones, otras no Dependiendo de la situación Entonces no vayan a perder esta pieza que es pequeña Pero es muy importante Como pudimos observar El empaquetado es completamente sencillo Viene en dos piezas Prensando el micrófono Cuenta nada más con su cable El micrófono, la base El adaptador Y unos manuales De usuario Que la mayoría no los lee En la caja nos muestra Algunas de las mejores funciones que trae el micrófono Las cuales son Apagar el micrófono Al tacto En la parte superior Tiene un botón Que es Táctic Tú lo tocas y se apaga Otra de las funciones es que cuenta con cuatro funciones para la grabación Este puede ser hacia enfrente Puede ser alrededor Puedes omitir ciertos ruidos Puedes ajustar la ganancia directamente en el control con esta perilla También viene con RGB Tiene un software para utilizar el RGB En esta ocasión me encontré el micrófono con RGB mucho más barato que el que no lo lleva Entonces no pude desaprovechar la oferta Lo compré Soy víctima de la mercadotecnia Lo siento Algo con lo que cuenta el micrófono nuevo Que no cuenta el micrófono actual Es que tiene una conexión para mis auriculares Lo cual me va a permitir monitorearme Y saber cómo se está escuchando el audio hacia el stream Es una de las características que necesitaba Ya que no contaba con ellas Y este micrófono Aparte de las otras funciones que les dije Cuenta con ella Vamos a realizar la conexión por primera vez De nuestro micrófono al ordenador Es muy fácil Ya que es un conector tipo C de USB Vamos a conectarlo en la parte de atrás Y vamos a ver qué es lo que hace Rápidamente el computador lo reconoce Como podemos ver Ya está completamente encendido el RGB Va variando sus colores Es la programación que trae Pero tú lo puedes adaptar a tus gustos Si estás a punto de dar el salto De cambiar tu micrófono actual económico Por uno mejor yo te lo recomiendo Ya que no es tan elevado su costo Comparado con los Shure Que están súper carísimos Y tendrías una muy buena calidad de audio Pero ahorita igual veremos las pruebas Vamos a ver Muy bien para la prueba de audio Vamos a agregar nuestro nuevo micrófono Como fuente a nuestro programa de OBS Así que acompáñenme Y podemos seleccionar aquí Nuestro micrófono Como ven Después de haberlo conectado El computador ya lo reconoce Como micrófono HyperX QuadCut S Lo seleccionamos Y vamos a ver Cómo nos va Vamos a escoger nuestro nuevo micrófono de audio Para grabar Y vamos a quitar nuestro antiguo micrófono Creo que ahorita se están grabando los dos Vamos a quitarlo Muy bien amigos Así es como se escucha nuestro nuevo micrófono Ya lo dimos de alta como fuente En nuestro programa Como podemos ver Es nuestra linda voz angelical No se crean Vamos a ver Vamos a hacer más grande nuestra pantalla Vamos a dejar de lado el programa Y vamos a seguir grabando Ya tenemos nuestro nuevo micrófono dado de alta Como lo vimos anteriormente Entonces vamos a hacer la primer prueba Vamos a ver si se apaga con el Touch Que tiene de arriba Muy bien amigos No me escuchaban Porque si funciona el apagar el micrófono Con un solo toque Solamente hay que atinarle donde está el micrófono dibujado Porque si le haces de otra parte Pues no se apaga O no se prende Muy bien Nuestro micrófono cuenta con las funciones En la parte de atrás Con una perilla Para seleccionar Si queremos que el audio sea de frente Si el audio sea global O si sea de dos direcciones Delante de él O detrás de él ¿Qué les parece hasta ahora las pruebas de audio? Pero no me quiero quedar con las ganas De montar el micrófono En nuestro brazo Como podemos ver Ya le puse la pieza Antes de que se me pierda Y vamos a montarlo ahí Muy bien Vamos a montar nuestro micrófono Ya lo desprendimos de la base Vamos a colocarlo La misión del día Es poner nuestro micrófono En su lugar Esperemos no tumbar nuestro micrófono nuevo Que no me quiero quedar sin nuestra inversión Muy bien amigos Ya colocamos nuestro nuevo micrófono En el brazo Como pueden ver Este si lo soporta Es más pesado que nuestro anterior micrófono Pero el brazo económico Que vende Amazon Por alrededor de 300 pesos 15 dólares Lo soporta muy bien Aquí está No le estoy poniendo nada debajo Nada encima Y lo soporta muy bien Dejamos de lado nuestra base Pero no olviden Que hay que guardar las piezas Porque este es un micrófono de calidad Que cuando tú quieras dar un paso más adelante Y actualizarlo por uno mucho mejor De gama alta Pues es más fácil vender Resulta más fácil vender Un micrófono de estos Que uno económico Entonces Cuiden muy bien Sus refacciones Y A disfrutar De este micrófono ¿Qué les parece? Díganme en los comentarios ¿Ustedes lo comprarían? ¿Sí o no? Aparte de que Este micrófono Es De mayor calidad En el audio Y ya no me va a presentar Los antiguos errores Que tenía en directo Que se escuchaba doble Que se metía ruido Que Que el viento Que lo otro Pues Es Hermosísimo No lo puedo No lo puedo escribir Cualquiera Quisiera tener un micrófono Con RGB Y ya lo tenemos Solamente que Si le quieren poner Un color específico Hay que usar el programa Que viene Con nuestro micrófono Yo creo que Yo creo que Por el momento Lo voy a dejar Así como está Igual si quieren Ver un video Sobre como Cambiar los colores Y Escoger nuestros Colores favoritos Díganme en los comentarios Y se los traeré Espero que les haya gustado El video Que he traído El día de hoy Al canal No quería dejar De lado El Actualizar Mi micrófono Que es por ustedes Ya que Todos los que nos Acompañan en directo Se lo merecen Ya no vamos a tener Los errores Que teníamos antes Del audio Y quisiera atribuirles Un poco De lo que me han aportado Vamos por un camino Donde tenemos Que reinvertir Para mejorar Nuestra calidad Para así ustedes Estar mucho más a gusto En nuestros directos Nos vemos pronto En un próximo directo O en un próximo video Bye bye Adiós